La lactancia materna es un proceso biocultural que se transmite de generación en generación. No importa el lugar, en la iglesia, en el parque, haciendo la colada, de manera conjunta o individualizada. Cualquier lugar es bueno para llevar a cabo este acto de amor, aunque sea en la entrega de la decimoctava edición del concurso fotográfico Lactancia Materna Marina Alta. Un concurso fotográfico con gran relevancia a nivel estatal, que tiene como principal objetivo normalizar la imagen de la mujer en actitud de amamantar, mostrando este acto a la sociedad a través del arte de la fotografía. El concurso va a comenzar en el ámbito de l'Hospital Marina Alta, un poco enmarcado por la idea de conseguir la acreditación Hospital Amigo de los Niños. Después decidieron crear una asociación que pudiera enmarcar tanto a profesionales como a no profesionales. Una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo promocionar la lactancia materna y la salud familiar. Para conseguir estas metas, además de talleres semanales, celebra cada año desde 1997 este concurso de fotografía. Premiar y apoyar la lactancia materna hoy en día es cuestión de calidad de vida. En esta edición han participado 297 concursantes de toda España, aportando un total de 908 fotografías. Imágenes que ha visionado un jurado especializado que ha otorgado 15 premios. Tenían premios que tienen una categoría especial, pues, trabajo, lactancia prolongada, besones, pero cualquier foto puede participar y lo entrará dentro de cualquier categoría. Y, por supuesto, todos optarán al primer o al segundo premio. Premios que son patrocinados por distintas instituciones y organizaciones, entre ellas el Colegio de Enfermería de Alicante y el CECOBA. Yo creo que esto da mucha visibilidad, da muchísimas ventajas y, bueno, pues, nuestro apoyo ha sido ese. Pensaba que, como era un colectivo profesional, pues estaba muy bien que se encarregaran de este premio. Y CECOBA, el premio de lactancia prolongada, valorado en 300 euros. Sigo participando desde el 2008 en este concurso porque me gusta mucho la labor que hace de promoción de la lactancia materna, que contribuía a la normalización en la sociedad, a dar a conocer algo tan bonito. Pues, para nosotros es muy importante porque, entre otras cosas, bueno, pues, tuvimos prou de temps en la lactancia materna, apoyando la lactancia materna, y, bueno, y también la satisfacción de una fotografía que, bueno, desde nuestro punto de vista, pues, nos agradaba ver lo que comunicaba. Galardones que han sido entregados en una ceremonia muy familiar, donde los protagonistas, además de los premiados, han sido otros. Estos no, los niños. Hasta el año que viene.